Es el legal, se vota, África lo goza y en el África lejana hay un sitio popular, allí se baila con ganas y se llama Senegal. Senegal se vota, África lo goza. Senegal se vota, África lo goza. Domitil y Doña Juana ya no están en el solar. Domitil y Doña Juana ya no están en el solar. Yo la vi con Julio Saña en camino a Senegal. Senegal se vota, África lo goza. Senegal se vota, África lo goza. Mañana por la mañana yo me voy a preparar. Voy a agarrar la maleta y me voy pa' Senegal. Senegal se vota, África lo goza. 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 Gracias por ver el video. 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 Se me da, moza, se me da. 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 Se me da, moza, se me da, moza. Se me da, moza, se me da.